Y líbranos del mal, amén. Muy asustadita y no la suelta. Muy asustadita y no la suelta. Muy asustadita y no la suelta. Vamos a ver hasta cuándo se va a resistir. Cuérenle a lo que le voy a poner a ti. Vamos a ver hasta cuándo se va a resistir. Vamos a ver, ¿la va a soltar por la buena o toca por la mala? Por la buena o por la mala. A ver pues, a ver pues, ¿qué es lo que quieren de ella? Ya, préstale la voz. ¿Qué es lo que quieren de ella? ¿La suelta por la buena o la suelta por la mala? A ver pues, que estoy teniendo la paciencia. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿No la quiere soltar? ¿No la quiere soltar? ¿Cómo le parece que sí? Y se va a empezar a quemar. Allá donde está, se quema. Se quema. Comienza a quemarse allá donde está, brujita. Mucha rabia. Mucha rabia. Señor, quémala. ¿Ya dónde está? Que se desespere. O me la suelta por las buenas o me la suelta por las malas. A ver, entonces váyase. Dígale el enuncio. Dígale el enuncio. Eso, fíjale perdón. Fíjale perdón. Fíjale perdón. ¿Ya? ¿Segura? ¿Segura? Bueno, yo sé que es la desesperada. Váyase pues. Váyase pues. Suéltela. Váyase pues. Váyase pues. Váyase pues. Salga de ella. Salga de ella. Salga de ahí. Rapidito. Oh Jesús, salvador, Señor mío, mi Dios y mi todo, que con sacrificio en la cruz no ha redimido, ha derrotado al puente de Satanás, te ruego que me libres de toda presencia, malefica y de todo el sentimiento. Te lo pido en tu santo nombre. Te lo pido por tu santa llana. Te lo pido por la cruz. Te lo pido por la intersección de Marela. No sé que la sangre y el agua que brotaron de tus costados. Desciendan sobre mí para purificarme, liberarme y curarme para siempre. Amén. Porque no se quiere. Si le está oliendo tanto, ¿por qué no se va? Ay, no. Porque tiene la violencia que va. Mejor me la suelta. Ay, no. ¿Para qué sigue temblando? ¿Para qué sigue temblando? No se va. ¿Por qué sigue temblando? Váyase. Suéltela, que yo no le quiero hacer daño. Yo no le quiero hacer daño, pero me la tiene que soltar. Me la tiene que soltar. Vamos a seguir. Ay, no. A ver, vamos a poner el rosario en tu estómago para que sienta como se quema. Comienza a quemarse con el rosario de María. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Entra ese cuerpo allá donde está. Y muéstrale qué meterse con un hijo de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Entra ese cuerpo. Y muéstrale qué meterse con un hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven con nosotros, tu reino, hágase tu voluntad. No, no, quítate. Ya no soy nuestro padre de María, perdónanos. No, 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 quítate. No, no, quítate. Sí, te la voy a quitar. Porque no tienes poder con ella. No tienes poder con ella y te tienes que. Porque tienes que. San Miguel Hernández, defiéndonos en la batalla contra la maldita, esas echanzas del demonio. De nuestra ayuda, retenida y malditos, pedimos suplica a tu príncipe de la milicia celestial, arroba al izquierdo, no fuera a Satanás, y a otros espíritus malditos canales dispersos por el mundo para la retención de las almas. Estás muy desesperada, muy desesperadita, muy desesperadita. Vamos a ver hasta cuánto se va a resistir, que ya estamos dos aquí. Ay, estamos dos, o sea que la cosa se te puso muy mal. Muy mal se te puso. Sácte mi cabrera, cariño, vamos a salir por las buenas o malas, te enfrento fuego en el cuerpo. En fin era, sella, jala, vaya, jala. Ok. Sában, está, la pie. Saca esta, la pie. Tú reventa la vas a soltar y te ordeno en el nombre de Jesús. Con la señal del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, se venta la querida. ¿Por qué la pusiste a oler maluco, ah? A ver, puedes ver lo que quieres. ¿Qué le hiciste? ¿Vas a hablar o no? Te prendo fuego. La hiciste que si oliera a los pies. ¡Qué madre! ¡Handa, la revestadita la varilla! ¡Que le igualmente oliera a los pies! ¡Jala, se caíta! ¡Que oliera a podrido! ¡Le quitas todo! ¡Le quitas todo lo que le hiciste! ¡Ya mismo! ¡Ya mismo! ¡Handa, revestadita! Estás muy mentirosita. A ver, pues. La vas a soltar. Y aquí nos vamos hasta que no la sueltes. ¿La vas a soltar o no? ¿La vas a soltar o no? ¡Ay, no! Te paso con la espada de Miguel. ¡Rama, seca, revestadita! A ver, pues. Que yo no tengo paciencia contigo. ¿La vas a soltar o no? ¡No! Te paso con la danza, Miguel. ¡Rama, seca, revestadita! ¡Seca! ¡No, seca, revestadita! Tú decías entonces. ¡No! ¿Qué me vas a decir? ¿Sí o no? ¡No! ¿Dónde seguimos? Las dagas. ¡Baranta! ¡Seca! ¡Incinérate! ¡Handa, revestadita! ¡Más huevo! ¡Dejemos! ¡Handa, revestadita! ¡Hasta, justos, requeya! ¡Hasta, revestadita! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Ya que! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¿Qué? ¡Seguimos! ¡Pierda, perdón! ¡Pero de verdad! ¿Te vas a ir? Yo sé que está cansada. ¿Ya vas o no? ¿Te vas a ir? ¿Te vas a ir? ¿Te vas a ir o no? ¡No le dejemos que coja presa! ¡Sigamos! 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 Entonces, seguimos. ¡Siguimos! 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 Seguimos, seguimos, anda rebaseita, sigue pues, y quémate en el nombre de Jesús, con el fuego de Miguel, anda rebaseita, porque quien como Dios, nadie como Dios, quien como Dios, nadie como Dios, es que no te estoy diciendo que quieres salir, más a salir, abre los ojos, Ábrelos, el paso hacia la Jenny por tu teléfono, mira Jenny, mira Jenny, para que no se pueda amar, dale, no veo más, yo no voy, tranquila, mira Jenny, no importa, mira Jenny, tranquila, tranquila, yo te voy a ayudar, tranquila, 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 a ver, yo le solto dos pies, Seguimos, 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 salió a la barra para poder decir que vaya que sale con las malas prendo fuego a la gaza hasta se veían en esta y sale derechito con el general después de esa cola se veía leyenda aquí te quemas no tiene opción sino de salir lo único que puede salir salió bien si esto es la cosa fiesta los dos esto ya ni pasó para tu cuerpo va como te sientes muy relajada ahora ahí mentalmente pide al señor el señor gracias dile gracias por ayudarme gracias por permitir que Jenny me ayudara en este proceso porque no quería salir la raquita no quería salir ¿ya salió tu cuerpo ya? ¿qué está diciendo? ¿la tiene amarrada? vale, pues sácala rápido sácala y una amarrale y sácala 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 que se vaya que se vaya los pies de la cruz en serio los pies de la cruz y un típico también y un típico también que eran dos sí mírame Llama a la vejecita Abraza a Jen Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, gracias Ay, gracias, Jen Ay, gracias Ay, gracias